¿Qué tal amigos? Ya es viernes, viernes de juegos, aplicaciones y noticias Android. Espero hayan tenido una buena semana y para que puedan olvidarse del trabajo, del estudio y todo esto, yo les traigo buenas sugerencias para que puedan divertirse este fin de semana. Bueno, no te apartes, comenzamos. ¡Suscríbete! En los pequeños celulares estos, vamos a poder tener guerreros como los celtas, los unos, los vikingos, los francos. Todo esto se va a adaptar a lo que son nuestras pantallas táctiles. No tenemos fecha de lanzamiento aún, pero de que sale, sale el juego y seguramente va a estar muy, muy, muy bueno. También tenemos el lanzamiento de otro juego que sería Warhammer 40.000 Carnage, un juego ya muy conocido por los veteranos en cuanto a estos juegos antiguos. Tenemos lo que son batallas en 2D, batallas muy impresionantes. El lanzamiento de este juego se va a hacer en mayo. Y bueno, esto sería todo chicos en cuanto a noticias de juegos que se van a estrenar muy pronto. Continuamos con más videos. Y aquí en el sector de aplicaciones tenemos una aplicación nueva en la Play Store, una aplicación bastante interesante y parecida a lo que es Shazan. Si Shazan nos busca lo que son pistas que estemos escuchando y nos las identifica, esta aplicación hace algo parecido, pero con fotografías. Entonces vamos a entrar a lo que es la aplicación, es esta. Y bueno, aquí tenemos lo que es la cámara. No voy a poder mostrarles lo que estaba mostrando la cámara por problemas de copyright. Pero estoy tomando aquí a un póster de Naruto, una fotografía. Y automáticamente, después de la fotografía, me empieza a hacer el buscado o a buscarme resultados acerca de esta fotografía. Aquí ya me acaba de arrojar lo que son resultados de la fotografía que tomé. Como ven, la aplicación es bastante genial para que ustedes puedan tomar lo que son fotografías, algún póster, alguna imagen, alguna portada de algún CD. Y puedan identificar automáticamente mediante esta aplicación de qué imagen se trata y todo esto. Bueno chicos, como ven, es una aplicación bastante genial. Y continuamos con más videos. Sector de juegos chicos, todo comienza cuando Peter se pelea con un pollo y accidentalmente destruyen la ciudad. Bueno chicos, aquí es donde nosotros entramos en acción y tendremos que controlar a la bestia de Peter. Estamos hablando de la serie Family Guy que ahora lo podremos jugar en nuestros smartphones. Nuestra labor es reconstruir toda la ciudad que fue quemada. Para esto realizaremos muchas acciones que nos permitirán ir reparando la ciudad. A la vez que desbloquearemos muchos personajes con los cuales también interactuaremos. Hay que recalcar que el juego es online y tiene un peso aproximado de 42 megas. Si te gusta la serie y todo esto, este juego te divertirá muchísimo. Continuamos con más videos. Pero si a ti te gustan los monstruos, demonios y poderes, de seguro Dungeon Hunter 4 te va a encantar. Al principio nos dan elegir entre muchos personajes cuál queremos ser. Un espadachín, un mago, un arquero, etc. Y cada uno tiene habilidades especiales. En mi caso yo elegí el arquero. Como pueden ver tenemos muchos escenarios, escalofriantes y enemigos por montones. El juego es gratuito y pesa alrededor de 900 megas. Si te gustan este tipo de juegos y aún no lo has jugado. ¿Qué esperas? Corre a la Play Store y descárgatelo. Pero por favor antes termina de ver nuestro video. Siguiente juego, sugerencia. Llegó el momento de correr chicos con Rombot. Estamos ante un juego de carreras infinitas en el que tendremos que ir esquivando obstáculos, recogiendo estas células y objetos que regenerarán nuestra salud. Eso sí, sin quitar ni un solo momento la vista de la pantalla de nuestros smartphones. Porque sería fatal. Podremos también hacer muchas mejoras a nuestros personajes. Como mejorar sus habilidades y cambiar su apariencia. Un juego nuevo, gratuito y muy divertido. Descárgatelo, pesa solo 37 megas. Continuamos con más juegos, sugerencia. Continuando con más juegos chicos. Para que pases tu fin de semana totalmente divertido. Aquí te presento el juego Clark. No estamos hablando del cornudo de Superman. Sino de este simpático robot de mantenimiento. Al que tendremos que controlar y ayudar en su trabajo. Su principal misión es reparar la fábrica de misiles en Marte. Rescatar a sus amigos y luchar con madre una nave invasora. En el camino nos encontraremos muchos otros robots, peligros y toda clase de pruebas. No te cuento más porque si te gustó el juego, descárgatelo, pesa alrededor de 260 megas. Un juego muy entretenido donde tendrás que ingeniártelas y usar un poco o mucho lo que es el cerebro. Continuamos con más juegos, sugerencia. Revisando más juegos divertidos o quizás que te relajen. Aquí te presento Balance Resurrection 3D. Donde tendremos que manejar esta bola por todos estos sitios peligrosos. Y nuestro objetivo es claro, llegar a la meta. Tenemos unos controles bastante fáciles en pantalla que nos ayudarán a lograrlo. ¿Y qué creen chicos? Podremos cambiar nuestras bolas por una de piedra, papel o madera. Obviamente me refiero a las bolas del juego. Un juego con una ambientación bastante agradable. Que en lo personal me gustó muchísimo. Y como pueden ver, ya llegamos a la meta. Bueno ya en la parte final chicos, tenemos el juego Samurai Santaro. Con una temática japonesa muy lograda. Controlaremos a este pequeño pero valiente Samurai que va a rescate de su princesa. En el camino nos encontraremos muchos peligros, muchos enemigos. Armados solos de un arco y una flecha. Deberemos derrotar a todos estos. Acabar con todos ellos. Y continuar con nuestro camino. Al final de cada capítulo nos encontraremos con un jefe final al que deberemos vencer. También podremos ir mejorando nuestras habilidades y conseguir poderes asombrosos. Chicos, este es el juego de la semana. Nuevo nuevo. Solo cuenta con mil descargas. Pesa menos de 70 megas. Hay una versión gratuita y de paga. La única diferencia entre ambos es la publicidad. Si te gustó, descarga. Como siempre es un placer hacer esta clase de videos y compartir todos los viernes con juegos, aplicaciones y noticias Android. El reencuentro sería el próximo viernes como siempre todos los viernes con este sector muy querido por ustedes. No olvides comentar, sugerir, regalarnos un like, compartir el video querido amigo y nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Un saludo a todos. Que tengan un buen fin de semana. Chao.